Dentro de mi vida se ha creado todo Están todos mis miedos donde entro si estoy solo Guardo mis caricias como si fueran de sol Tengo mis sonrisas escondidas como el oro Lejos de tu vida y dentro de la mía Dentro de mi vida se ha creado todo Están todos mis miedos donde entro si estoy solo Guardo mis caricias como si fueran de sol Tengo mis sonrisas escondidas como el oro Lejos de tu vida y dentro de la mía Será para ti un regalo por abrir Que te das, que cuesta paz para abrirme más a ti Será para mí lo más grande hasta morir Sé que te das, que cuesta paz para abrirme más a ti Dentro de mi vida me ha nacido todo Cuando estoy yo de pequeño, donde escucho, creo y llor ¿Dónde está eso que te das, que cuesta paz para abrirme más a ti? ¿Dónde está eso que me unido? Acercarme y no hay esfuerzo Todo eso te entrego, cuida lo que es mi tesoro Estoy lejos de tu vida y dentro de la mía Será para ti un regalo por abrirme más a ti? Serás para mí lo más grande hasta morirme Y dentro del amor existe una amigad que da miedo a pensar, que da miedo a plantar y que se acaba Cuando tú quieras eso cambia Y hoy cambiaré pensar por dejarme llevar Voy a intentar mostrar lo que hay que regalar Con la mirada, seguro que mi cara Dentro de mi vida, donde se ha creado todo Donde están todos los miedos, donde entro si estoy solo